Vamos a acompañar en compás 3x4 Este compás tiene tres tiempos Usaremos una nueva técnica Para cada acorde tocaremos Primero el bajo, que es la cuerda más grave del acorde Con la púa hacia abajo Segundo el resto del acorde También con la púa hacia abajo Y tercero, las tres o cuatro cuerdas más agudas De manera más sutil y superficial Con la púa hacia arriba Vamos a ver un par de ejemplos Recordemos que en el Mi menor El bajo es la sexta cuerda Y en el La menor y en el Do mayor El bajo es la quinta cuerda Vamos a escuchar un compás completo Ahora escuchamos dos compases completos Y ahora tres compases completos Ejercicio 1 Ritmo de Vals El Vals es uno de los tipos de música Más conocidos en compás 3x4 Vamos a aprender a acompañar un Vals Estructura de los acordes Tenemos tres compases de La menor Tres compases de Do mayor Un compás de Mi menor Dos compases de La menor Un compás de Do mayor Un compás de La menor Dos compases de Mi menor Y un compás de La menor para acabar Cuando llegas a los dos puntos Que tenemos marcados en rojo Has de volver a los dos puntos de amarillo Y seguir tocando hasta el final Práctica del Vals Recuerda que tienes disponible la partitura En formato Musescore Por si quieres usarla Para practicar más despacio O a la velocidad que prefieras O a la velocidad que prefieras Es citar excuse ¡A la velocidad que prefieras Gracias por ver el video.